Muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto acompañarlos en esta ocasión. El día de hoy pues tomamos a bien compartirles una temática que más de revisar en cuanto a teorías o estudios principalmente quisimos mostrarles digamos parte del trabajo diario que hacemos acá. Entonces nos pareció bastante interesante pues plantearles en esta ocasión acerca de los resultados que hemos obtenido evaluando citologías de primera vez en la vida de pacientes durante los últimos cinco años y puesto a pesar de que son citologías de primera vez se han encontrado lesiones, lesiones diversas y precisamente eso es lo que queremos compartirles el día de hoy. Entonces comenzar verdad primero que nada quisiéramos darles como un este panorama general verdad de lo que es este la citología en el hospital San Rafael. Para los años 2019 a 2023 pues hemos trabajado perdón una gran cantidad de estudios citológicos y bueno pues para poder ubicarnos en en contexto el departamento de San del hospital nacional San Rafael es un centro de referencia precisamente para el procesamiento interpretación y diagnóstico de citologías tanto cérvico vaginales o extravaginales verdad y precisamente nosotros somos centro de referencia para todos los establecimientos de la región central de salud principalmente específicamente específicamente para los departamentos de la libertad y Chalatenango es decir todos los establecimientos de atención primaria verdad de la red nacional de la libertad y Chalatenango pues terminan acá son muestras citológicas solo para poder digamos ubicarnos en cuanto a cuánto trabajo realizamos 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 nosotros verdad aquí pueden verificar estos han sido las digamos las en la cantidad de estudios que hemos realizado a través de los años por ejemplo en color azul pueden ver las citologías totales que hemos recibido y en color rojo las citologías que han resultado con algún diagnóstico citológico positivo para poder este ubicarnos un diagnóstico citológico positivo son todos aquellos estudios de citología cérvico vaginal en los cuales encontramos algún grado de lesión ya sea lesión epitelial escamosa o lesión epitelial glandular entonces todos los las lesiones que encontramos según la clasificación betesda pues están comprendidas acá por ejemplo en el año 2019 que fue el último año que tuvimos como decirlo así normal previo a lo que fue la pandemia COVID-19 nosotros teníamos una producción total de citología cerca de 40.000 biopsias verdad perdón 40.000 citologías usualmente cada año recibíamos entre 40 y 45.000 citologías anuales para ese año 2019 diagnosticamos 788 citologías positivas en este caso aquí van incluidas todas citologías positivas ya sean subsecuentes o de primera vez en la vida para el año 2020 que fue el año de la pandemia nosotros pues en contra pudimos trabajar 18.443 citologías de las cuales 405 fueron positivas de manera consecutiva posterior al año de la pandemia pues hemos tenido una digamos una cantidad más o menos estable de solicitudes de estudios citológicos desde el año 2021 verdad con 22.500 545 luego el 2022 22.000 791 y para el 2023 el año pasado 20.000 437 si ustedes pueden ver verdad de la cantidad de estudios citológicos pues en los últimos años ha disminuido comparados con los años previos a la pandemia esto se ve precisamente por debido a las a la implementación de la técnica de la prueba del bph donde la prueba del bph pues se centra en ciertos grupos etarios y solo el resto de grupos etarios pues se le toman citologías cérvico vaginales a pesar de eso la cantidad de estudios citológicos positivos es bastante similar por ejemplo para 2021 fueron 603 casos y para 2022 647 en 2023 pues diagnosticamos 490 en cuanto a porcentaje verdad los estudios citológicos cérvico vaginales cuando son positivos estos generalmente representan menos del 3% de los estudios del total de estudios verdad entonces por ejemplo aquí podemos ver el porcentaje de positividad para el año 2019 para el año 2019 solo el 1.96% fueron positivos pero posteriormente al 2020 en adelante debido a que ahora ya la gran cantidad de citologías que nos que ya no se toman se concentran más en ciertos grupos etarios verdad sobre todo en pacientes ya de tercera edad y entonces el porcentaje de positividad ha aumentado un poco pero en términos esenciales siempre representa menos del 3% del total de citologías los estudios que nos han salido positivos aquí tenemos aquí tenemos en esta otra gráfica las citologías que hemos trabajado en pacientes de primera vez en la vida siempre en el color azul pueden ver el total de pacientes de primera vez en la vida que hemos recibido a lo largo de estos últimos 5 años y en color rojo las citologías de primera vez en la vida que resultaron perdón perdón en color azul tenemos las citologías totales y en rojo las citologías de primera vez en la vida que se tomaron de pacientes que nunca antes han tenido un control entonces podemos ver verdad que la cantidad de estudios de primera vez en la vida ligeramente ha aumentado en los últimos años previo a la pandemia para el año 2019 fueron 4.912 pacientes de primera vez en la vida que se tomaron su citologías cérvico vaginal luego el año de la pandemia verdad en 2020 fueron 2.200 pacientes y luego ha aumentado de manera ligeramente ligeramente en los últimos años por ejemplo para el año pasado el 2023 fueron 4.060 pacientes que se registraron los estudios como primera vez en la vida esto nos dice que cerca del 20% del trabajo de los de nuestro laboratorio de citología representa paciente de primera vez en la vida por ejemplo para el año 2023 2023 de los 20.437 estudios en total 4.060 fueron de primera vez en la vida y esto nos deja que el 19 casi el 20% de estudios representan pacientes que por primera vez se tomaron una citología cérvico vaginal estos grupos etarios generalmente la mayoría de los estudios de primera vez en la vida por lógicas representan a pacientes entre la segunda y tercera década de la vida pero también hay mucho paciente de tercera edad y otros grupos etarios que también se toman su primera citología verdad hasta en esas edades aquí en esta otra gráfica tenemos las citologías que han salido positivas en primera vez en la vida por ejemplo del 2019 hasta el 2023 detalladas acá en color rojo por ejemplo de las 4.912 citologías para el año 2019 74 de estos casos resultaron con alguna lesión en diversos grados luego para el 2020 fueron 40 pacientes de primera vez en la vida que presentaron una lesión en citología luego para 2021 fueron 75 para 2022 fueron 83 pacientes y para el año 2023 hubieron 64 pacientes de primera vez en la vida que presentaron una lesión verdad esto es en términos generales porque incluimos acá todas las citologías todos los diagnósticos positivos es decir desde las lesiones escamosas lesiones glandulares lesiones glandulares como la del carcinoma in situ o invasivo y los hallazgos citológicos inciertos como el AGUS y el ASCUS todos ellos están comprendidos en estos casos en esta tabla podemos ver detallado verdad cuánto ha sido el porcentaje de positividad verdad aquí por ejemplo para el año 2019 de todos los casos de primera vez en la vida solo el 1.5% resultaron positivos es decir que de cada 100 pacientes que se toman una citología por primera vez en la vida en el año 2019 uno o dos tenían alguna lesión luego esto ha ido aumentando en el sentido de que la cantidad de citología de primera vez ha disminuido en el sentido de que ahora está la otra prueba del PPH y por lo tanto estos ya no ya no entran en esta en esta producción verdad pero vemos que el porcentaje de positividad ligeramente ha aumentado estamos cerca del 2 o arriba del 2% verdad y por lo tanto ustedes pueden ver que independientemente de si la citología es de primera vez en la vida o una citología subsecuente ambos tienen un porcentaje de positividad bastante similar porque por ejemplo para el año 2022 de todas las citologías positivas primera vez en la vida estas representan el 2% arriba del 2% y usualmente el porcentaje de positividad en todos los grupos sectarios y en todas las citologías subsecuentes es menos del 3% entonces la cantidad de estudios positivos suele ser bastante constante independientemente de que sea una citología de primera vez en la vida o una citología subsecuente eso a nosotros pues nos refleja que debemos tener evaluar cuidadosamente cada citología uno pensaría que porque son pacientes jóvenes a los que se les toma su primera citología tendrían menor cantidad de lesiones pero lastimosamente en un país como el nuestro en donde prácticamente las lesiones pre malignas en cérvix y el mismo cáncer de cérvix tiene bastante frecuencia bastante incidencia entonces el independientemente en grupos jóvenes se pueden presentar casi la misma cantidad de estudios positivos y usualmente pueden presentarse todo tipo de lesiones que más adelante les vamos a detallar y a continuación el asistotecnólogo a verdad técnico Xiomara Piche nos va a hablar un poco acerca de qué diagnósticos positivos hemos visto en estas pacientes de primera vez en la vida Buenas tardes vamos a continuar con este tema y en esta oportunidad el cuadro que tenemos está reflejando eh está reflejando eh a nuestra a nuestra izquierda prácticamente los diagnósticos positivos y horizontalmente el total por por año del dos mil diecinueve al dos mil veintitrés aquí tenemos a la cabeza obviamente el ley de bajo grado en el dos mil diecinueve con sesenta y un casos en el dos mil veinte por ser el año de la pandemia fue casi la mitad treinta y siete casos en el dos mil veintiuno cincuenta y seis casos va para arriba el dos mil veintidós sesenta y siete casos y el dos mil veintitrés cincuenta y seis casos siendo el dos mil veintidós cuando se dieron se dio la mayor cantidad de casos positivos de ley de bajo grado ahora con ley de alto grado en el dos mil diecinueve fueron cuatro en el dos mil veintiuno dos casos en el dos mil veintidós ocho en el veintitrés fueron siete ASCUS con tendencia a bajo grado en el dos mil diecinueve fueron ocho casos en el dos mil veintidós en el dos mil veintidós en el dos mil veintidós siete y cero en el veintitrés ASCUS con tendencia a alto grado solamente hubo un caso en el dos mil veintiuno carcinomas a células escamosas fueron dos casos uno se me pierde el puntero uno en el dos mil diecinueve y otro en el dos mil veintidós ahora los ASCUS encontramos uno en el dos mil veintiuno y seis en el dos mil veintiuno ah perdón hay otro también en el dos mil veintitrés es otro adenocarcinoma cero vamos a conociendo los totales del del dos mil diecinueve la cuenta de eh el del dos perdón el total de todos los positivos fue setenta y cuatro en el dos mil veinte el total de todos los positivos fue cuarenta en el dos mil veintiuno Total de todo lo positivo fueron 75. En el 2022, total de todo lo positivo, 83. Y en el 2023, total de todo lo positivo, fueron 64. Vemos que 40 fue acá en el 2020 por el año de la pandemia. Vamos a continuar. De este cuadro se desglosan otros que vienen. Aquí vamos desglosando el cuadro anterior. Tenemos los diagnósticos positivos versus la cantidad de cada uno. Bien. Vemos cómo es la cantidad de leite bajo grado. Son 277 la cantidad. De leite alto grado son 22. Han sido 22. Ascus, tendencia abajo, son 26. Ascus, alto grado son, perdón, fue 1. Carcinomas células escamosas han sido 2. Y Agus, 8. Y Agus, 8. Vamos a continuar. Bueno, ley de alto grado, primera vez en la vida. Perdón, ley de bajo grado de primera vez en la vida. O sea, lo que, o sea, lo que habíamos visto no eran con grupos etarios. Pues aquí lo estamos viendo ya con los grupos etarios y la cantidad de cada grupo. De 10 a 19 años son 105 casos. De 20 a 29, 135. Luego va bajando la frecuencia. De 30 a 39, 20 casos. De 40 a 49, 7. De 50 a 59, 6 casos. De 60 a 69, 2. De 70 a 79 años, 1 caso. Y de 80 a 89, 1 caso. Vamos a ver que el rango de esto oscila, se da de los 12 años. Acá le hemos puesto desde los 10 porque así es el rango. Comenzando con una pacientita de 12 años hasta los 83 años, este grupo etario. Está el rango de 12 a 83. Bueno, esta es la citología que mencionábamos de la pacientita de 12 años de edad. Es su primera citología en la vida. La fotografía fue tomada de la... Es esta fotografía de la lámina. De la lámina. Así es que podemos observar aquí los halos, los núcleos reforzados, agrandados. Y hay otros, este es del 2022. O sea, no es tan fotografía de libro, pero sí se nota que está... Se nota bastante bien. Es de la paciente de 22 años. Bueno, vamos a continuar con fotografías de la... La citología de la misma paciente de los 12 años. Esas dos fotografías son de la misma paciente. Y aquí vemos que se realizó control de citología positiva por laboratorio central de citología. O sea, esto fue confirmado. Ahí vemos las características. Vamos a... Ahora vamos con ley de alto grado, primera vez en la vida. Tenemos los grupos etarios, siempre los... Siempre vemos que a la cabeza tenemos el ley de... Perdón, las edades de menos de 30 años. Son... Donde hay más frecuencia, por ejemplo, de 10 a 19, son 5 casos. De 20 a 29, 9 casos. De 30 a 39, 2. 40 a 49, 2. 0 a cada 50 a 59. 60 a 69, 2 casos. Ay, perdón. Perdón, 70 a 79, 1 caso. 80 a 89, 1 caso. Ahora bien, el rango de edad que se ha dado en el ley de alto grado ha sido desde los 16 años hasta los 87 años. Vamos a... La pacientita que se mencionaba de los... Para el ley de alto grado, esto se dio en octubre del año 2020. Y esta es la fotografía que hemos ubicado acá. Con todas sus características. Hay un frotipasante inflamatorio. Ahí vemos los núcleos de las células con las sus muescas, sus reforzados, los bordes irregulares. Este es el diagnóstico citológico de lesión escamosa intrapitalial de alto grado, que tuvo un control de citología positiva, ¿verdad? En el laboratorio central de citología. En este caso, siempre es la pacientita de 16 años. Vemos siempre las características. Vemos la forma del citoplasma, la hipercromacia, la forma irregular de los núcleos. Esta paciente, posteriormente, fue referida a colposcopía, Hospital Nacional San Rafael. Se le hizo un cono de cervix en diciembre del año 2020, cuyo diagnóstico histopatológico fue displasia moderada. Límites quirúrgicos negativos a displasia. Ahora bien, el diagnóstico de ASCUS con tendencia a bajo grado de primera vez en la vida. Veamos los grupos etarios de 10 a 19 años. 11 casos de 20 a 29 años, fueron 13 casos. De aquí va bajando de 30 a 39, un caso. Luego el otro caso es de 50 a 59. El rango que se encontró fue de 15 años a 51 años. Continuando. Bueno, hago primera vez en la vida. En el rango de 10 a 19 años, fue un caso de 20 a 29, un caso de 30 a 39, un caso de 40 a 49. Uno, 50 a 59 fueron dos casos y de 60 a 69 también fueron dos casos. El rango de edad fue entre 19 a 66 años. Vamos a continuar. Bueno, otros diagnósticos positivos en citología de primera vez en la vida fueron el ASCUS con tendencia a alto grado que encontrábamos solo uno que fue una paciente de 21 años. Y carcinoma de celulares escamosas fueron dos de una paciente de 66 años y otra pacientita de 75 años. Estos tres casos estaban reflejados en el primer cuadro. Ahora bien, citologías. Esta era del 2019 de la paciente de 66 años del carcinoma de celulares escamosas de primera vez. Esta fue tomada en julio del 2019. De celulares escamosas podemos ver. 2019. Aquí está la fotografía que se tomó y que fue corroborada. Así es que tenemos otra fotografía. Aquí está. Esta es otra fotografía que está más... Se ve mejor. Se ve mejor. Esta es de la señora, de la paciente de 66 años. Y estas dos fotografías son de la paciente de 75 años. De 75 años. Pudiendo ver los núcleos agrandados. Hipercromáticos. Este es un solo núcleo, o sea, separado de este. Este es de una célula abajo y sobrepuesta esta con este núcleo. Así es que es el diagnóstico citológico de esas citologías con control interno de citología positiva. Así es que... Bueno, continuamos con el doctor Iraeta. Mucho gusto. Bueno, en estos casos que hemos visto acá, como les mencioné previamente, las lesiones en pacientes de primera vez en la vida, pues, son bastante importantes. Todavía en grupos etarios, ¿verdad?, de muy jóvenes, se pueden encontrar todo tipo de lesiones. En estos últimos cinco años, acá en el Hospital San Rafael, pues, las citologías de primera vez en la vida han sido, pues, una fuente bastante importante de lesiones. Y sobre todo en lesiones escamosas de bajo grado y de alto grado, que la mayoría se ven en pacientes entre los 10 hasta los 20 años. Entonces, vimos aquí un caso de las citologías que les mostró la citotecnóloga, ¿verdad?, y les mostró ahí una paciente de 12 años cuyas hay algo citológico, pues, son... Corresponden a una lesiones de bajo grado y este es el extremo en donde vemos estas pacientes, sobre todo esta paciente de 66 años, en donde el estudio citológico, pues, revela este fondo hemorrágico e inflamatorio. La presencia de estas células con marcadas atipias, citoplasma eosinófilo que indican su diferenciación escamosa, ¿verdad? Y luego esta paciente, precisamente, se le logró dar seguimiento acá mismo, en el Hospital San Rafael y posteriormente, en julio de ese mismo año, ¿verdad?, siempre en el 2019, se le tomó esta biopsia, en donde, pues, la paciente, los fragmentos venían, se encontraron estos grupos de células, prácticamente estos estaban sueltos, no tenían mayor cantidad de estroma, pero podemos ver que la célula es grande, poliédrica, con abundante citoplasma eosinófilo, y los núcleos presentan las mismas características que se veían previamente en las fotografías anteriores, como en este caso, en donde la fotografía que está en el extremo izquierdo de la pantalla, vemos esa célula con núcleos grandes e hipercromático, con una cromatina irregular, son los mismos que se encuentran en la biopsia. Entonces, tradicionalmente, acá, el Hospital San Rafael, durante la mayor parte de su existencia, ha tenido laboratorio de citología, pero el laboratorio de patología es relativamente nuevo, en el sentido de que se comenzó a trabajar como patología desde el año 2014. Entonces, ya nos da una oportunidad en el caso de que podemos dar este tipo de seguimiento, por ejemplo, a esta paciente, con esta biopsia, que fue la biopsia 3055 del año 2019, se hizo un diagnóstico de carcinoma de células escamosas. En este momento, no se podía confirmar, así es cierta la invasión, puesto que la muestra no traía estroma, pero las características citológicas de la célula individual son concordantes con un carcinoma invasivo. Posteriormente, a esta paciente, pues, fue referida al Hospital de la Mujer para su seguimiento. Entonces, pueden apreciar que, a pesar de que la citología, en este momento, la mayoría de pacientes que se les hace tamizaje de cervix, entran principalmente a la prueba por BPH, los grupos etarios, ¿verdad?, que están fuera de ese programa, ¿verdad?, sobre todo las pacientes más jóvenes y las pacientes de tercera edad, pueden presentar todo tipo de lesiones, incluyendo desde la primera citología célvico-vaginal que se toma. Entonces, ustedes pueden ver que la gran cantidad de lesiones de primera vez en la vida, la mayoría suelen ser la de bajo grado y en paciente en la segunda o tercera década de la vida. Sin embargo, también pueden, tenemos este otro grupo etario, ¿verdad?, en pacientes arriba de 60 años que por primera vez se toman su citología y probablemente lo hagan porque van a consultar por algún tipo de sangrado o algún tipo de otra sintomatología asociada y lastimosamente resulta que el diagnóstico ya es una lesión de alto grado o en estos dos casos que hemos visto, carcinoma de células escamosas. La otra entidad maligna, la de no carcinoma de cervix, en primera vez en la vida, realmente no pudimos, no encontramos ningún caso en estos cinco años, pero este es el trabajo, digamos, el reflejo del trabajo de solamente uno de los laboratorios de citología cérvico-vaginal del país. Más que nada es de reconocer, ¿verdad?, la importancia y la cantidad de pacientes que presentan lesiones, muchas veces desde temprana edad o cuando ya se presentan lesiones invasivas que previamente no se han diagnosticado. Entonces, es parte de la educación que se debe hacer en la población salvadoreña, ¿verdad?, y en la curiosidad con la que se hagan tanto las historias clínicas de parte del personal de salud que atiende a estos pacientes, así como de nosotros, que desde la primera citología tomada, primera vez en la vida de estos pacientes, se puede asegurar un diagnóstico de calidad. Entonces, eso es más que nada lo que habíamos preparado para ustedes, ¿verdad?, es parte de reconocer lo que sería el trabajo. Gracias.